Hoy tenemos una importante presencia mediática, está la cadena SER, la radio Zaragoza, el programa Hoy por Hoy y se está haciendo en directo a la vez que nosotros desarrollamos este acto de interrelación. En el sector alimentario hablamos de una manera general, pero habría que empezar a dominar un poco más todos. Los políticos, las entidades, todos. Estamos divididos en segmentos. Entonces, ¿qué nos pasa en Aragón? Bueno, a poner serios. Os cuento lo que me pasó. Estaba en un congreso en San Francisco. Y a promoción, un millón que compartimos. Los concursos de tapas, el premio de los cocineros, el puente Aragón en tu mesa. Y eso es un problema. Es un problema porque teníamos que unir esfuerzos y teníamos que tirar todos en la misma dirección. Pero claro, al final, la reduta que contaba Celis de San Francisco, a mí me pasó en Sidney, con la regla de los Juegos del 2002. Íbamos a un sitio, pedimos una cerveza y en la carta está amba. Te encuentras en esa feria 17 España distintas, porque cada uno va con su maleta, con su presupuesto, con su película, con su consejera o consejero de turno, y no se ven paraguas de España en ningún sitio. Un aire limpio, el agua en el río y en el Pirineo, todos los climas. ¿Por qué no jugamos a la baza de tierra de salud? Si tú vas a un sitio, la gente ya está comiendo y bebiendo, nadie te espera. Lo primero que hace falta es que te identifiquen como proveedor de una solución determinada. No lo tenemos que creer. Os voy a decir cuál es mi intención. Hombre, me da mucha alegría que se hable de esto, que hablábamos de la despensa, que tendríamos que ser despensa. Creo que habéis tocado muchos temas, la duplicidad de marcas, porque está el mercado tan apropiado. Insisto, ¿cuál sería el modelo? Es decir, ¿a qué nivel tenemos que... eso que tú decías de posición de una marca potente, ¿qué está? Digo, a nivel de modera, está a nivel de denominación, está a nivel de país. ¡Suscríbete al canal!